Hola chicos y chicas de youtube, como estan todos, como estan todas, espero que esten muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal y hoy como ven en el titulo les voy a enseñar un GTA V glitch Si, un glitch en GTA V donde ustedes podrán generar muchísimo dinero de una manera muy fácil y muy rápida Si, con el cual podrán conseguir millones y comprarse todo lo que ustedes quieran Si amigo, escuchaste bien, comprarte todo lo que vos quieras con este sencillo método que lo puede realizar cualquier persona Así que bueno, antes de comenzar con este video, quiero decirles muchísimas gracias Por todo el apoyo que le dan al canal día a día amigos, tanto con su like, con su suscripción Comentando el video, compartiendo el video, quedándose hasta el final A mi me ayudan un montón y yo se los reagradezco amigos Ya somos 8.811 suscriptores al momento de grabar este video Ya falta muy pero muy poco para los 9k amigos Y falta también muy pero muy poco para los 10k si Muchísimas gracias a todos por el apoyo amigos, en serio Vamos por esos 9k si, a ver si podemos llegar para mañana o para pasado Si podemos llegar, sería Najee Pero yo sé que podemos llegar porque todos ustedes son unos cracks Si amigos, así ya vamos por esos 10k que faltan también muy muy poco amigos Muchas gracias por todo el apoyo Así que nada amigos, acuérdense que acá abajo en la descripción de este video Les dejo el link a mi comunidad de Discord por si quieren entrar Y muchos se van a preguntar que es la comunidad de Discord Primero puedes entrar a la comunidad de Discord con el link que te dejo acá abajo de manera gratuita Y se van a preguntar que es la comunidad de Discord Bueno, la comunidad de Discord es la comunidad oficial del canal Donde estamos todos los suscriptores Ya somos creo que un poquitito menos de 2.500 miembros Creo que somos 2.470 miembros más o menos Y falta muy poco Uy, casi me hago mierda Falta muy poco para los 2.500 miembros en la comunidad Si Faltan 40 miembros nomás Así que si se quieren meter, se pueden meter sin ningún problema Uy, no me quería meter acá Así que nada amigos, tienen el link como les digo acá abajo Y la comunidad de Discord, ¿para qué es? Es para jugar entre todos Para hablar entre todos Para jugar entre todos Entre suscriptores Ayudarnos a ganar dinero Cuando yo esté regalando dinero Vamos a estar hablando todos por ahí Y vamos a estar regalando dinero a las personas que están en la comunidad Así que Nada amigos, tienen el link acá abajo como les digo Está súper buena La gente está muy activa Al momento de grabar este video son 286 miembros en línea Y ya son las 11 y 23 de la noche En horario argentino Así que está bastante activa amigos Y ahí vamos a estar hablando entre todos Como les digo Cuando haga directo hacia acá Vamos a estar jugando todos ahí Así que Tienen el link acá abajo, ¿sí? Tienen el apartado de reglas Que es muy importante que se las lean ¿Sí? Léanse las reglas Son súper sencillas Pero para evitar baneos Pueden leer las reglas Así que están ahí Son súper sencillas amigos La más importante como les digo Siempre es no faltar el respeto A ningún miembro de la comunidad Porque el primero que falta el respeto Y yo veo el mensaje donde falta el respeto Directamente lo baneo amigos Y no hay desbaneo Así que Nada, eso lo quiero aclarar Porque capaz que alguno entra Empieza a insultar Y se va baneando directamente Así que Nada amigos Tienen el link acá abajo También les dejo el link A mi Instagram Por si me quieren seguir Ya somos 1114 seguidores Me parece en Instagram Si alguno me querría seguir Tienen el link acá abajo ¿Sí? Vamos por esos 1200 en IG Vayan a darle like a mis fotos Y comentar Y también les dejo El link a mi canal de Twitch Por si me quieren ir a seguir Que no les voy a mentir Si no les voy a mentir Yo no prendo muy seguido en Twitch Pero tienen el link acá abajo igualmente Así que Nada amigos Tienen todos los links acá abajo Y ahora sí Vamos a empezar Con este método Bueno Este método Es súper sencillo de realizar Es súper fácil Y ahora les voy a explicar Cómo lo pueden hacer ¿Sí? Sin ningún tipo de problema Ya saben que en este canal Explicamos todo Paso a paso Todo paso a paso Para las personas Que son nuevas en GTA Pueden entenderlo ¿Sí? Así que Nada amigos Este método Como les dije al principio En el video Los va a hacer millonarios Yo en este caso Con este método Me puede comprar Esta moto Que sale Dos millones Y medio Me parece que sale Más o menos Y puede generar Tres millones Ochocientos mil dólares En muy poco tiempo Con este método ¿Sí? Y está Muy pero muy chetado Porque está muy bueno Este glitch ¿Sí? Este money glitch De GTA V Porque con este Van a poder ganar Mucho dinero Sin ningún problema ¿Sí? Aparte Yo estuve en un ratito Y saqué todo este dinero Pero vos si llevas más tiempo Que yo Si vos Le metes más tiempo Que yo A este método Que te voy a enseñar hoy A este glitch Podés sacar Todos los millones Que vos quieras Yo saqué Como les digo Casi 4 millones Y esta moto O sea que Saqué más o menos Unos 6 millones En muy poco tiempo Pero vos podés sacar 12 millones 24 millones 48 millones Los que vos quieras ¿Sí? Eso es Dependiendo del tiempo Que vos le pongas Pero la verdad Es que muy poco tiempo Como les digo Yo conseguí esto Y bueno Este método Como les digo Lo puede hacer cualquier persona Así que eso me pone A mi muy contento Porque cualquier persona Puede realizar este método Sea que llevas un tiempo Sea que vas empezando A GTA Online Si recién arrancabas Si vas a arrancar mañana Si vas a arrancar Dentro de una semana Dentro de un año Si llevas jugando Muchísimo tiempo Podés hacerlo igual Así que no hay ningún tipo De problema con eso Y tampoco hace falta Que tengas armas Ni que tengas dinero Ni que tengas autos Supercarros Ni nada ¿Sí? Directamente es mirar el video Hasta el final Porque te voy a enseñar El truquillo Para poder sacar Mucho más dinero Y bueno Ahora sí Acá abajo En la descripción De este video Les dejo el link ¿Sí? A una actividad ¿Sí? Que es una actividad Modeada Es una actividad Es un glitch ¿Sí? Es una actividad Glicheada Se podría decir Es una actividad Como les digo Modeada Que los va a hacer Ganar muchos millones ¿Sí? Porque la actividad Está súper súper buena Y bueno Tienen el link Acá abajo ¿Sí? Tanto para PC Como para PS4 Como para Xbox One Como para Xbox 360 Y PC3 ¿Sí? Tiene todos los links Acá abajo Y muchos se van a preguntar Las personas que son nuevas Y capaz que los que ya llevan Un tiempo Nunca marcaron una actividad Entonces ¿Cómo hacemos para marcar Una actividad? Cuando vos entras al link Te tenés que iniciar sesión En tu cuenta de Social Club O si no Crearte una cuenta de Social Club Que te lo creas En dos minutitos ¿Sí? Y ahí ya Cuando te creas La cuenta de Social Club O iniciar sesión Pones marcar actividad Hay una opción Que dice marcar actividad Y esa cuando ya la marcas Entrás al GTA Online O si ya estabas En una sesión de GTA Online Te cambias de sesión Y así Ya tendrían la actividad marcada Y bueno Ya cuando hayamos Ya cuando hagamos hecho eso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a entrar a una sesión ¿Sí? Cualquier sesión Sesión pública Sesión por invitación Sesión en solitario Sesión con amigos La sesión que sea Uy Este Este me quiere venir a romper la pelota Bueno Eh Puede ser Fight Que se esté tepidando ese No sé No sé Hay medio hacker Bueno amigos Vamos a irnos a la parte de online ¿Sí? Vamos a ir a actividades Jugar actividad Acá nos vamos a ir a marcadas Y acá nos va a cargar Bueno Acá nosotros nos vamos a ir A la parte de partidas de supervivencia A ustedes no les van a aparecer Así como a mí Solo les va a aparecer Esta que dice AFK-FAR-Money Que es la que marcamos Y vamos a iniciar esta ¿Sí? No les va a aparecer en español Ya la actividad Tiene el nombre en inglés ¿Sí? Así que eso No hay ningún problema Aparte lo mejor de todo Es que no necesitamos La ayuda de ningún amigo Así que lo podemos hacer solos Sin ningún problema Lo podemos dejar Eh Si ustedes quieren farmear Muchísimos millones Lo pueden dejar toda la noche Sin ningún problema Estés en la plataforma que estés Estés en la En consola En cualquier Plataforma O estés jugando GTA Online Lo podés dejar toda la noche Y podés generar mucho dinero Y bueno Acá ¿Sí? Esto la verdad es que No va a influir mucho en el dinero Yo de paso aprovecho Y me compro esta Toda la munición Porque No tengo ganas de ir a la munición Esto no hace falta Que ustedes lo compren amigos Yo lo compro Porque no tengo ganas De ir a la munición después Así que Nada Eh Acá esto tampoco Influye mucho ¿Sí? No voy a decir Claro Pueden hacerlo En tormentas ¿Sí? Yo le voy a poner tormentas Así más fachero Y acá vamos a confirmar ajustes Y acá que tenemos que hacer Eh Yo lo que recomiendo acá Es que pongan Matchmaking cerrado ¿Sí? El matchmaking cerrado ¿Por qué? Así no se une gente Y lo pueden hacer solos ¿Sí? Así súper sencillo Porque capaz que alguno Entra a trollear Y la verdad es que no tenemos Ganas de perder el tiempo Sino que de ganar mucho dinero Con este método Bueno Ahí está Como vieron Puse en tormenta Ahí está lloviendo Así que Lo que tenemos que hacer acá ¿Sí? Lo que tenemos que hacer acá Es ultra Hiper mega complicado Amigos Nada Mentira Es súper sencillo Es solo quedarse quietos En el lugar Sin moverse amigos Eh Sin moverse Ya estarían generando dinero Sin ningún tipo de problema Eso es lo mejor de todo Porque No hace falta que Ni siquiera le pongan una gomita Al Justin Ni nada Porque no los va a expulsar Por AFK ¿Sí? No los va a expulsar Por estar AFK Porque en todo momento Se están moviendo ustedes ¿Sí? Así que eso es lo mejor Porque esta es la La actividad ¿Sí? La actividad glitcheada La mejor actividad para mí ¿Sí? Que El mejor glitch Que hay hasta el momento Para principiantes Para gente que lleva un tiempo Como les digo Es un Excelente glitch La verdad que a mí Me encantó muchísimo Porque Puedes sacar mucho dinero Puedes subir muchísimos niveles ¿Sí? A mí ya me cuesta subir un poco El nivel como les digo Porque soy nivel 301 Ya Y es complicado Subir de ahí Así que Nada Pero si por ejemplo Sos nivel 1 O sos nivel 100 Lo podés subir Sin ningún problema Si ustedes se quedan quietos Ya acá directamente Se pueden ir a acostar A dormir Y levantarse Dentro de 8 horas Y ya son millonarios O pueden dejarlo un ratito Y ya serían millonarios Porque la verdad Que todo el dinero Que generamos con esta actividad Es muchísimo Yo se lo recomiendo muchísimo A todas las personas Que juegan GTA Online Como les digo Lo puede hacer cualquier persona Estés en la plataforma Que estés Así que Nada amigos Tienen los links Acá abajo De Lo De esta actividad De estas actividades Así que Nada amigos Muchas gracias por ver este video Si Vamos por esos 10k Si Y vamos primero por los 9k Que ya faltan muy poco Creo que faltan ¿Cuánto? 200 subs Faltan más o menos Para los Si Si Más o menos Creo que éramos Si 8.811 Faltan 200 subs Amigos Más o menos Para llegar a los 9k Si Y vamos por los 10k Que también falta muy muy poco Y nada amigos Acuérdense que tienen el link A mi comunidad de discord Acá abajo También tienen el link A mi canal de twitch Acá abajo Y tienen el link A mi instagram Acá abajo amigos Así que Nada Háganse milloneros Con este método Aprovechenlo Además no poder Porque funciona Para todas las plataformas Este glitch Es el mejor que hay Hasta el momento Empiecen a farmear Millones Si De nazi Y también Empiecen a farmear RP Así que Nada amigos Gracias por ver este video Yo soy Jere Glitches Y nos vemos en otro video Vamos por esos 10k